Yo quiero decir solo esto antes de terminar la ceremonia, ya dije gracias madre, ya dije gracias hermanos, hay dos personas que sin ellas yo no podría estar aquí, te los digo de corazón, son otras madres de mis hijos, Martita y Cati, que pobrecita, las odiamos mucho, las odiamos, gracias, la verdad me cuidan lo más sagrado que tengo, mis pedazos de mi alma y les dedico con todo mi alma esta canción, a ustedes y a todos los que siguen aquí aguantando y hasta la próxima.